Vamos a hacer una parte del Juego de Poder y tengo una conversación acá con Ivonne Verasgo y vamos a hablar de cosas que están ocurriendo actualmente a nivel social, pero también en el mundo del entretenimiento. Ivonne, tú fuiste una presencia en los finales de los 80, los 90, también tuviste una fase en los 2000 y tú viste el crossover de la televisión y la radio, hiciste radio también, por cierto, con Cabada y con Milagros, por allá por el 2010, 2002 y con Ramón Colombo también. Pero este crossover que se está dando de estos medios que tú y yo conocemos a lo que está pasando ahora en YouTube, donde tenemos ya otras figuras, que si un Luis Nicol Porán, que si un Alofoque, que si un Brea Frank, en fin, o esos colegas que ya están posicionados. ¿Cómo se siente una figura como tú que vienes de la escuela de Freddy Verasgoico viendo todo este proceso pasar ante ti? Bueno, yo he ido asimilándolo poco a poco a través de lo que veo, no de vivirlo, esta etapa, o sea, esta etapa digital, porque uno viene, obviamente, como tú acabas de decir muy bien, de la televisión tradicional, de los medios tradicionales, que en su momento, que todavía hay quizás uno que otro programa que pueda funcionar o que le pueda llegar al público, pero definitivamente la era digital ha arropado todo lo otro. ¿Tú has pensado en que llega un punto en el cual se erosione totalmente la televisión y la radio a un punto en que dejen de existir? Yo creo que vamos camino a eso, creo que vamos camino a eso, porque yo conozco incluso mucha gente que tenía el servicio, por ejemplo, de telecable en su casa, aparte del internet, y que ya no ven ni siquiera televisión de cable, que todo lo ven a través de lo que son el YouTube y todo lo que es internet, o sea, y conozco gente que ha decidido eso, que no tienen teléfono en su casa, que solamente tienen el equipo celular, y antes eso era impensable, el tú no tener un teléfono en tu casa. Y ahora hay mucha gente que dice, ¿y para qué yo voy a tener un teléfono en mi casa? Si aquí en el teléfono tengo WhatsApp, tengo el teléfono, tengo los medios, tengo lo digital, tengo todo, o sea, y el tiempo ha cambiado, estamos en el 2024, en otra era, en otro tiempo, creo que sí, que de aquí a un tiempo más puede desaparecer la televisión. Eres muy, estás muy al pendiente de lo que pasa en el mundo de YouTube. Tú viviste una época mágica, que yo viví también siendo adolescente, que fue la escuelita de Freddy Verasgoico. La escuelota. La escuelota, donde estaba, donde estaba Cuquín, estaba Felipe Polanco, Boruga, estaba Anani Peña, estaba Kenny Grullón, entre otros grandes actores que conformaron un staff, yo diría que idílico. Tú, de lo que ves actualmente en YouTube, ¿puedes ver algo como que te evoca, aunque sea lejanamente, todo aquello? Bueno, ¿cómo te explico? Yo veo mucho esa época, esos programas todavía. Mira, hay una cosa muy importante. Hay gente que cree que hacer humor es ser cómico. Tú decís un chiste o cuatro malas palabras. Y eso no es el humor. Para tú tener humor, tú tienes que tener preparación y conocimientos. Porque si tú vas, por ejemplo, a hacer una sátira de Napoleón Bonaparte, como lo hacían Freddy Veras y Cuquín, tú tienes que saberte la historia de Napoleón, o por lo menos lo básico, para entonces poder satirizarlo. Para tú hacer una sátira de Colón y los indios cuando llegaron, cuando llegó Colón o lo que sea, tú tienes que saberte la historia. Porque si no, ¿cómo lo vas a satirizar? Entonces, ese verdadero humor de la historia de Tarzán, de la historia de Noé, para hablar de algún tema bíblico en ese caso, todo eso tenía que conocerse a fondo para poderse entonces satirizar y hacer un relajo con respeto, sin vulgaridad. Entonces, hoy en día se ha confundido lo que es la vulgaridad, la mala palabra, el irrespeto. Hay como un arroz con mango en ese tipo de humor que a veces hay personas que hacen, sacándole su comida aparte, por ejemplo, a Raymond y a Miguel, que son muchachos que han trascendido y que dentro de lo que es su estilo han mantenido un respeto al público y un trabajo bastante profesional. No en el cine, estoy hablando de lo que es evocando el humor de esa época. Tú viviste mucho tiempo cerca de Freddy, pero tú sabes también que había un tema constante con él en el aspecto político. Freddy era una figura que no solamente era el hombre del mundo del entretenimiento, sino que también era una persona influyente. ¿Te tocó alguna vez ver que a Freddy Verasgoico algún político lo quiso utilizar, o un buen dominicano meter al medio en un chanchullo para capitalizar su influencia? Bueno, de conocer eso, no. No, pero sí sé que se recibió ofertas importantes y tentadoras, incluso hasta para ser vicepresidente de la República en un momento dado, y le ponían cheque en blanco, pero sin santificarlo, porque no estamos hablando de un santo sin defectos, él nunca entró en eso. Él era un hombre muy serio en ese aspecto. Siempre fue muy recto, pero de que lo metieran en un chanchullo, yo creo que más lo utilizaban como una especie de mediador en algunas cosas, como lo era en su momento Agripino Núñez Collado, que también era el mediador, pero ya dentro de otra área. Freddy Veras podía sentar a Peña Gómez con Narciso y Saconde. Peña Gómez con Jacobo Mazluta. Y con Jacobo Mazluta, como lo hizo. O sea, podía juntar a gente en el gordo de la semana, que eso nada más lo hacía él, por la credibilidad que tenía precisamente, porque nunca se le vendió a nadie. Si hubiera entrado en chanchullos y en cosas por debajo de la mesa, no hubiera tenido la credibilidad que tenía para poder lograr lo que lograba a nivel político en esos momentos. ¿Ves alguna figura localmente que tenga el trayecto de hacerle sombra, al menos, a Freddy Veras? No. Ahora mismo no. Además, sombra es diferente a Núñez, porque es que son figuras únicas. O sea, a él yo creo que nadie le puede hacer sombra. No porque fuera mi tío. Es que hay figuras que son únicas e irrepetibles. Hay figuras que son únicas e irrepetibles, como muchas otras también. También, como muchos artistas a nivel mundial, actores, bailarines. Estamos hablando de políticos, de cualquiera. O sea, nadie es como nadie. Pero ahora mismo, sombra, no creo. Para mí, quizá para otras personas sí. Recientemente se fue una figura que también es de la época de Freddy, cobertáneo de Freddy. Tengo entendido que eran grandes amigos o eran panas. Alvarito Orbelo. Alvarito era gran amigo de Freddy Veras. Tengo entendido eso. Tengo entendido. Yo no sé. Hay un chisme por ahí con una persona que está viva. Vamos a dejarlo ahí. Pero él trabajó para Freddy, Alvarito. ¿Cuándo? Sí, era así. Él llegó a hacer cápsulas para Freddy. Ah, bueno. Pues no recuerdo. Pero yo estaba muy chiquita. Bueno, estamos hablando de don Pedro. Bueno, Alvarito tenía ya 83 años cuando falleció. Pero Álvaro Arbelo. No, don Álvaro era un personaje. Pero no era un Freddy Veras. O sea, una figura irrepetible también. Brillante. Un erudito. Bueno, la enciclopedia humana. Como mucha gente y como él mismo se decía. Porque lo decía con esa picardía y con esa forma tan especial de ser. Y era un hombre increíblemente inteligente. Que no tenía que abrirte un libro ni que mirar para ningún sitio. Para explicarte y desarrollarte un tema como si lo estuviera leyendo. Pero en comparación con Freddy Veras. Que también era un hombre muy leído. Muy culto. Y con muchos conocimientos. La combinación de Freddy Veras era que era un artista. Entonces el artista tiene como en el lóbulo frontal otra cosa también. Alvarito no era artista. Alvarito era un intelectual. Yo lo ubico así. Entonces hay una combinación de cosas diferentes. No sé. Bueno. Hay una figura joven. Muy también que entiendo que es brillante en lo que hace. A men de que no sea un contenido que uno siga. Pero hay que darle su mérito que es a los foques. Que coqueteó con eso. Porque en algún punto. Pero en su mente de él. No, pero él se autodefinió como el Freddy Veras de estos tiempos. Yo te diría que al menos en la idea del hombre que hace contenido y que es empresario. Al menos en eso se parecen. Bueno. En la época de Freddy Veras no había ayudado. Yo hago medio. Porque la grandeza de Freddy para mí era el hombre que hacía contenido. y que dirigía a él sus proyectos que era a su vez productor general y que para colmo era exitoso. Porque como tú sabrás aquí hay muchos, muchos, digamos, dueños de su proyecto que son su vendedor, que son su productor, pero que no son exitosos. Freddy tuvo la empresa, fue productor general, dirigía el contenido como tal. Actuaba. Ajá. Y también. O sea, y puso él a facturar sus medios. O sea, hizo dinero. Y para colmo le prendió una velita, un pastel a Pajés. La deuda aquella. La de 8 millones. Con la... 8 millones en esa época. Con la publicitaria Pajés. Yo me acuerdo. Que le contara un cumpleaños, un cheque. O sea, para que la gente entienda. A una factura. La publicitaria Pajés, la de Felipe Pajés, le debía una factura de 8 millones de pesos a Freddy Veras Goico. En esa época. 8 millones en aquel entonces. O sea, 8 millones en esa época eran como 20 de ahora, punto. Bueno. O sea, un poquito más. Entonces, parece ser que don Freddy se cansó de mandar a cobrar esos cuartos. Y un día se jartó y agarró a Freddy Veras Goico. En pleno programa. Y le puso un bizcocho para celebrar el que se dio cuán. La factura. De la factura. Sí. Los tantos meses o años. O años de la factura. Pero, por cierto, después de eso Felipe le pagó. De una vez. Ah, le pagó Felipe después de eso. Claro. Pero eso lo podía hacer él. Yo creo que... La gente no se atrevía a hacerle eso a una publicitaria porque no te colocaba más nunca. No, no. Pero es que... Eso es. Yo creo que... Bueno, Felipe es un hombre brillante según me han contado. Sí, sí, sí. Sí, no quitamos. Uno, por más brillante que tú seas tú comes de errores. Claro, somos humanos. Somos seres humanos. Es de lo que estamos hablando. Freddy Veras Goico hizo eso. Sí, es verdad. Eso sí lo viví yo. El arte de estos tiempos en donde tenemos a la figura culmen que es Bad Bunny. ¿Tú has escuchado a Bad Bunny? Mira, la primera vez que yo oí un pedacito de una canción me dio un mareo. Yo detesto eso. Y lo digo públicamente con responsabilidad. Yo no tengo nada en contra de la música urbana. Hay urbanos que he escuchado y que me gustan sus letras. Yo vengo yendo, por ejemplo, a Calle 13 desde que comenzó. Es otra cosa. Yo no lo soporto. Ah, pues yo... Ese carajo. Para que tú veas. Pues a mí me gusta la onda de Calle 13. ¿Tú conoces a Cancervero? ¿Eh? ¿Tú conoces a Cancervero? También. Bueno, Cancervero ya es otro nivel. Ese otro nivel. Pero a mí en Calle 13 hay canciones que son buenísimas, que tienen una letra con un contenido social interesante, inteligente. Pero no di que es que mi vida está cabruna, yo no me quiero casar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Eso no tiene sentido ni razón de ser. Pero al que le guste, bueno, pues amén. En fin, no sé. Yo estudié música, yo soy artista clásica, oigo música de todo tipo, música africana, jazz, brasileña, siempre me gustó el rock, de todo tipo de música. Pero eso no es música, eso que hace ese señor, ¿eh? Bueno, como tú estás pendiente a YouTube, y tú viviste en la época de las divas de la televisión, tú eras una de ellas junto a, en esos tiempos, Milagros Germán, María Cela, Tania, todo el grupito de nosotras. Las, vamos a decirle. Ya, mi hermana. Sí, sí, las Golden Divas. Pero ahora tenemos, porque las cosas evolucionan, tenemos otras divas. Tenemos a, dame nombre, por favor, Charro Bellaterra. ¿No hay divas? Divas. ¿Qué tal, actualmente? Dame nombre. Diva era María Calas. Pero dame nombre de las de ahora. No voy a hacer la palabra. La diva, ya no hay divas. Hay otra cosa que empieza el concepto. Pero, ok, dime nombres de las de ahora. Sandra Berrocal. Sandra Berrocal. Sigue, continúa. Vitaly. Vitaly, ¿qué? La que le acaban de regalar un Baclan, según, a según, dicen del campo. A según. Ajá. Vitaly Sánchez, creo que se llama. Vitaly Sánchez, sí. ¿Quién es esta? Gaby de Sánchez. A Gaby, yo sí sé quién es. Ok. Eh, Lisbeth, no, pero Lisbeth viene de atrás. No, 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 Lisbeth, yo la conozco. Lisbeth viene de atrás. Lisbeth no es de ese grupito. No, 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 sí, todavía no. Ay, no, 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 no. Jame a Lisbeth de ahí. Jony tampoco, Jony estrella tampoco. Y Jony, Jony tampoco. Es una estrella. Con Jony, ahí sí. Jony. Ahí sí yo saco las armas del chaco. No, no, de verdad, y yo lo digo. Jony y Lisbeth, sácamela de ahí. Sácamela de ahí. Ok, tenemos a Vitaly Sánchez, Sandra Berrocal. ¿Quién es esa? Nelfa Núñez, que se llama la otra muchacha. Ah, una que trabaja con... Nelfa. En la UCA. Esa es Nelfa, creo que sí. Ah, sí. Esa misma que trabaja. Ah, no, no, Amelia Alcántara, que le acabas de decir. No, que te perdone, Amelia Vega. Sí, claro, que es la hermosura. Por Dios. Madre de cinco hijos de Al Horford. Ok, bueno. No, ¿qué va? Entonces tenemos a Amelia Alcántara. O sea, caro grito. ¿Quién es Amelia Alcántara? Dime. ¿Eh? Yo no conozco a esa muchacha. Yo no sigo a esa... Es la más popular. ¿De qué? ¿Qué hace ella? De ese ámbito. ¿Pero qué hace ella? Nada. Nada. Mejor no la conozco. ¿Qué dice ella? ¿En qué ha trascendido? ¿Cuál es la trascendencia? Para ver si yo la ubico. La trascendencia es malapalabrosa, vulgar. ¿Mala palabra, vulgar? ¿Qué más? Y chopa. Y chopa. Eso lo dijo el charro. Estoy repitiendo. Mira, yo de verdad, no, fuera de coro. Yo no sigo determinado tipo de cosa. Que puede ser lo más grande del mundo, pero yo no lo sigo. Yo lo sigo a ustedes, hermano. Yo veo... Yo veo cosas que me enriquezcan, que me den algo. Y veo cosas de entretenimiento también, pero no ese tipo de... Yo no soy consumidora de eso. Yo no te puedo opinar. Porque yo no sé quién es la que tú dices. No, no, no. Yo consumo YouTube. Yo veo YouTube. Pero hay cosas que desde el que va a abrir la boca, que yo veo que van a arrancar a hablar. Yo digo, ay, no, 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 pa, y lo quito. Y busco otro contenido. A nivel político, la sociedad dominicana ha cambiado para mejor. O sea, no me refiero a los partidos, sino la gente. O sea, ha adoptado una postura de cara a los políticos que tú veas como que es favorable a la sociedad. Mira, yo no sé. Porque ahora con estas elecciones que pasaron en estos días, yo vi algo preocupante. Que no es que están ni a favor ni en contra, sino completamente una apatía preocupante de parte de la gente. Por su sociedad. Por sus cambios. Por sus intereses como ciudadanos. O sea, yo te estoy hablando no de partido, sino como una... Bueno, fíjate la abstención que hubo, que no es mentira, claro. Que hay mucha abstención en ese tipo de elecciones. Las presidenciales regularmente tienen más participación de la gente. Vamos a decir que sí. Pero es una apatía y una indiferencia preocupante de parte de la ciudadanía. Eso fue lo que yo experimenté. Apatía. Apatía. Como, ¿qué me importa a mí? Como un que me importa a mí, yo no voy a votar. O que me importa a mí, quien gane, todo es lo mismo. O a mí que me importa cooperar o colaborar, porque como quieran me van a pagar con la misma moneda. Es eso lo que me preocupa de la ciudadanía. No de todos, pero como ciudadana igual, que no tengo que ver con política, ni con políticos. Pues, cuando vi esa actitud, incluso de gente que yo suelo, en esos días de elecciones, yo suelo preguntarle al portero del edificio, al que pasa por la calle, al tigre del supermercado, al que me ayuda con el carrito, al guachimán, o sea, a gente así del pueblo. ¿Usted votó? ¿Al otro día? ¿O esa misma tardecita? ¿Usted votó? ¿No por quién? Porque esos no son problemas míos. ¿Y por qué no fue a votar? ¿O qué pasó? Entonces, uno percibe eso, y es preocupante. Eso es lo que yo siento a nivel de la sociedad, ahora mismo. Leonel Fernández vuelve a ser candidato. Todo lo igual que yo, lo recordamos perfectamente en el año 1996, aquella campaña del nuevo camino. ¿Qué tú ves ahora de Leonel? En comparación a aquel joven ingenuo de apenas 42 años, que se propuso como presidente y ganó en 1996. Bueno, aquella, aquel primer, la primera propuesta presidencial de Leonel Fernández a mí me dejó encantada, en aquel momento. Esos primeros cuatro años que él hizo como presidente de la república, luego me desencanté totalmente. ¿Te gustó su primer gobierno? Sí, sí, sí. Sí, 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 hasta el 2000. Sí, sí, sí. Fue un cambio radical, como decía aquel famoso segmento de un programa de televisión. Un cambio radical de muchas cosas que queríamos ver, un presidente joven con unas ideas nuevas y revolucionó muchas cosas. Incluso vino el huracán George, nos dio durísimo. A los dos años, a los pocos meses ya estábamos recuperando el país. Bueno, en fin, o sea, hubo cambios muy positivos y nos quedamos todos, entre ellos yo, con un muy buen sabor de boca. Después no. A mí me parece que él debería de dedicarse a otra cosa, como lo hace Obama o como lo hace Bill Clinton o como lo hace mucha gente. No se diga más. Ok. Y vos verás hoy con una conversación amena, un poco, bueno, bastante lejada de lo político acá, pero... Aunque cerramos con política. Bueno, de en cuando en vez, acá en Impolíticamente Correcto, Ivonne, éxitos y caramba, entiendo que hay un espacio para ti en YouTube, así que cuando te animes... Vamos a ver, vamos a hacerlo. Bueno, chévere. Ok. Sonte ustedes y nada, seguimos en pie para el próximo.